Los niños que viven en una remota zona del Salvador se levantan antes de que salga el sol y se embarcan en un largo viaje que incluye atravesar un peligroso pantano, pero hacen su recorrido con una sonrisa en el rostro. ¡Qué gran lección, ¿verdad? Convencidos de que la escuela es el único camino para escapar de la miseria en que viven. Ernesto Rivas abordó una pequeña lancha y navegó varias horas para mostrarnos esta dura realidad. Para contarles esta historia, tuvimos que atravesar pantanos y manglares. Vamos en busca de unos niños que en su afán por estudiar, buscando un futuro mejor y salir de la pobreza, se han convertido en todo un ejemplo. Todos los días tienen que desplazarse ellos en esta zona, desde lunes a viernes. Rafael Martínez es el director de la escuela a la que asisten los pequeños, pero hoy decidió ser nuestro guía. Después de 40 minutos navegando por este laberinto, llegamos a casa de don Manuel, quien después de darnos la bienvenida, nos contó por qué se siente tan orgulloso de que sus hijos vayan a la escuela. Porque como desgraciadamente yo no tuve estudios y no me preocupo yo, porque yo estudié, los mismos se van a quedar igual a mí. Entonces por eso es que ellos van. Aquí se le llaman frecundidad. A los pequeños los encontramos haciendo sus tareas. La mayor de todos preparaba el almuerzo. ¿Qué es lo que vamos a preparar ahora? Sopa de pescado. La pesca es la única fuente de supervivencia en este lugar donde se carece de todo. Aquí no hay energía eléctrica ni agua potable, pero sí un gran deseo de superación. Y mira, ¿por qué te gusta ir a la escuela? Porque los enseñan a estudiar y aprendemos a escribir y a leer. La mañana pasó rápido y vimos a estos niños en su elemento. Se dieron un baño al aire libre. Luego buscaron sus uniformes escolares. Eloisa, la hermana mayor, ayudaba a la más pequeña, todo con el afán de llegar temprano a la escuela. Justo en este momento comenzamos el viaje de retorno. Para estos niños este es el camino del saber. 40 minutos en lancha y más o menos 40 minutos caminando. Ciertamente es todo un sacrificio, pero sus padres dicen que un día tendrán su recompensa. Estas aguas esconden culebras y lagartos, pero por fortuna, hoy no apareció ninguno. Así llegamos a tierra firme, haciendo nuestra la experiencia de habernos puesto en sus zapatos y caminar con ellos. Y también, y lo, y podemos decir también la oportunidad de poderle demostrar también al mundo y a la, y a nuestro país que en El Salvador tenemos esta situación realidad aquí de la educación. El sol del mediodía y el sofocante calor de la costa no son obstáculos para que estos niños sigan su ruta, alegres, sonrientes, hasta llegar a la escuela, donde todos admiran su sacrificio. La campana y los maestros dieron la bienvenida. Nosotros los hemos tenido ya bastantes años y siempre los hemos admirado de este grupo porque son niños ejemplares. Pero el campanazo también hizo eco en el parlamento legislativo. Ahí, cuando le mostramos el video a la diputada Mariela Peña del partido Arena, fuerza política de oposición, le hizo una fuerte crítica al presidente de la república por la situación miserable en la que viven familias, como la de Eloisa y sus hermanos. El presidente de la república ha sido el ministro de Educación. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de lo que pasa en lugares alejados del gran San Salvador, para ponerlo así? Sin embargo, la directora nacional de Educación defendió la gestión del gobierno y aseguró que ese es el resultado de la marginación y las malas políticas del pasado. El ministerio de Educación actualmente con la gestión del gobierno del FMLN no puede cerrar los ojos a una herencia histórica, a una deuda histórica, que gobiernos anteriores se negaron a ver. Pero la diputada fue un poco más allá, asegurando que el parlamento completo conocerá sobre estos niños. Voy a presentar una pieza de correspondencia para que puedan entrar aquí en el pleno, para que puedan conocer la situación en que se encuentran los niños en el cantón El Chino, en el cantón El Garrobo, que van al cantón El Chino a esta escuela. Quizás sean estos los vientos de cambio que estos niños necesitan, pero mientras su caso atraviesa el largo camino por las oficinas del gobierno, ellos seguirán contra viento y marea asistiendo a la escuela, convencidos de que ese es el único camino, la única esperanza de poder escapar de la pobreza y el olvido. Y los maestros nos comentaron que todos pasaron al grado superior con buenas notas, pero ojalá sus méritos no queden hundidos entre pantanos y manglares. Esperamos que nuestro llamado de alerta al gobierno se traduzca en ayuda real para que estos niños y sus familias puedan salir adelante y puedan salir sobre todo de la pobreza.